Querido Bavi, ¿cómo va? Bien, muy bien, acá, empezando la semana. ¿No te pasa que ya a esta altura del año empezás la semana más cansado? Más cansado de lo que terminaste. Es terrible, ¿no? Yo le decía recién a Eduardo, vamos a caer muertos. La parte del año, Jorge. Síganos ustedes, porque seguramente caeremos muertos. Tomá, sin. Le tengo que dar... Pasá del plato. Acá, acá, anotalo. No me podés pasar el plato. Bueno, ahora te lo paso. Perdón, que estamos en un diálogo interno confidencial y secreto. El secreto es un chico amigo. Una espía. Dale, cómo no, déjamelo, ahora te lo paso. Bien, acá, todavía... ¿A vos te parece que el cambio de gabinete ayuda para algo al cambio de gobierno? No sé yo, a mí me parece que es un manotazo de... Manotazo. Manotazo de ahogado. Bueno, y me parece que lo deja Alberto muy frágil, muy frágil. Hoy lo vi, hoy lo vi tomando juramento. Muy frágil. Y me da lástima. ¿A quién tomó? Si todavía no tomó juramento a nadie. No, si estaba con alguien, estaba tomando el juramento recién, ¿no? Era viejo, entonces. No, era viejo, era viejo. Ah, bueno. A la tarde, a las 4 de la tarde. A la tarde, no. Está muy golpeado, está... No, la imagen de hoy del presidente bajando solo del helicóptero en casa de gobierno es tremendo, una soledad absoluta. ¿Qué cosa es? Sin ningún colaborador, solo con el jefe de la custodia y el edecán de turno. Ahora, qué feo cuando se te cae la popularidad, el éxito, el momento. Inevitable. Sí, claro. Lo que pasa es que Cristina lo sobrelleva mejor porque se encierra en su departamento. Esa es distinta. Es distinta, le echó para todo un huevo. Sí, claro. Pero sin eso, un poco de dignidad... Pero una fragilidad, yo noto, el presidente, una fragilidad total. Y un gabinete, qué sé yo, armado de apuradas... Le quedan dos años, ¿eh? Pensá. Por eso. No, no, para este gabinete le quedan, no, son dos años. Este gabinete es de un mes y 20 días. ¿Vos decís? Sí, para eso está. Es un gabinete armado para tratar de ganar una elección, darle un volumen político para ganar una elección. Pero la... ¿Qué hizo Julián Domínguez? Todavía no juró. Llamó a la mesa de enlace y dice, vamos a reunirnos, a ver si arreglamos el tema de la carne. Es para arreglarse, poner curitas, tapar... Acá hay una realidad. Tienen que arreglar dos años más el desgobierno de los dos años anteriores. No llegan. Pero además, si piensan que la gente humilde es boluda, o el jubilado es boludo, o los pibes son boludos, todo el mundo se dio cuenta, porque fueron demasiadas tocadas de culo. Sí, claro. Fueron demasiadas, no es que cometió un error. Fueron unas... Igual que Kicillof. Kicillof fue un desastre. Le sacó al sinvergüenzete de Bianco, al soberbio. Bueno, se le bajaron los humos, ¿no? Ahora a Bianco. Él nos dijo de todo y que intervinieron también a Kicillof, ¿eh? Sí. El chico 10 pasó a dos puntos. Máximo Kirchner le intervino el gobierno. Le intervino el gobierno y le puso a Insarualde y poné. Por eso, por eso, por eso. Poné a los intendentes. No, pero además de la patoteada esa de Bianco, de firmarle, ya pido la detención. Lo va a pagar caro, porque es un pelotudo lo que hizo. Tremendo. Hace una noche, ayer a la noche, estaban tratando de convencerlo al segundo de Tucumán, Che, bajate, dale. ¿Qué querés? ¿Querés director de Bianco de Nación? Igual te hago una pregunta. Este segundo de Tucumán, ¿le va a poner los votos a Manzur? No sé lo que va a hacer, pero se va a poner. Que se venga. Le van a decir gobernador interino, una cosa así. Esto, ¿sabés cómo es? Como en la radio, cuando te cambian el horario. ¿Sí? ¿Vos me estás cagando? Bueno, pero mirá que ahora valgo dos millones de dólares para ese horario. Y si no me cambio, me voy a la mierda. Nadie, nadie, los heridos de la política van gratis. Y las heridas de la política, en este caso, no cierran. Hicieron varios papelones grandes. El de Felipe Solares, señor. No, el de Felipe es una cosa. No, no tiene, no, no tiene. Pero Felipe, si tiene dignidad, se tiene que retirar de la política. No, ya se fue. Ya se fue. No, ni siquiera le fue la... De la política. Le van a dar, quieren darle la embajada en México. Pero, ¿sabés lo que hizo ayer? Ni siquiera fue a la reunión de la ciudad. Ya lo sé, se quedó encerrado en su hotel. No, se fue a la pileta, pidió un whisky y se sentó ahí. Por eso, por eso. ¿Y qué va a hacer, señor Lielabú? No, pero tenga. Yo creo que tendría que haber... Pero, ¿cómo va a ir a la reunión de la Celac si ya no era canciller? Ahora, lo peor, cuando le dicen, bueno, ¿y quién me echó? ¿Quién me va a ocupar en mi hogar? No, tremendo. ¿Cuándo le dijo yo? Santiago Cafir. Yo creo que es el colmo, el colmo de la desprolijidad, del desastre. Están demostrando además, están demostrando que no tienen gente, están sacando a jugar a la decimonovena. Son chantas, no hay que hacer, son increíbles. No, lo que están tratando de hacer es darle volumen político, peronizando el gabinete de la provincia y de la nación, para tratar de ganar más votos en noviembre. Gana más de confianza ganar. Mirá, con todo lo que dice Aníbal, hoy Aníbal es mala palabra en la política. Hoy Aníbal es mala palabra, la gente no lo quiere. Es más, Aníbal me hace... Dice, ay, dejame, pero qué queja tenés de él. Por favor, no saben qué, pero no lo quieren. La soberbia, la pedantería, ¿también es usted para preguntarme si compré dólares? Pero le va a servir al gobierno, por lo menos a alguien que ponga la cara, que hable, que... Sí, y buen guitarrero. Tiene buen diálogo, tiene buen... te digo una cosa, tiene buen diálogo con D'Alessandro aquí en la Ciudad de Buenos Aires y muy buen diálogo con Berni. Y eso ya, más o menos, ahí lo va a acomodar un poco el tema. No, se va a mandar dos o tres quijoteadas, va a reventar una banda de narcotráfica. Hay que tratar de demostrar en la provincia de Buenos Aires que se están ocupando de la inseguridad, porque una de las causas de la pérdida de votos no son las de la economía, sino la inseguridad. Yo cada vez que he dicho en esta radio que Aníbal es uno de los mejores cuadros que han tenido por la cintura política y el hábil declarante que es, me han puteado por la... ¿te acordás? Me decían, no hable más porque te está puteando la gente y te está destruyendo. No lo quiere la gente, no yo, ni vos. No lo quiere la gente, Aníbal. Está mal visto. Y además, con un montón de cosas que se murmuran que, bueno, ya entra sucio. Lo que veo es que los que entran en decadencia reconocen cosas que uno dijo durante toda la vida y se lo negaron. Y ahora también... Por ejemplo, con los jubilados. Mansur tiene un quilombo con las mujeres y encima no te olvides que en Tucumán está el degenerado este que abusó supuestamente de la sobrina. No, están muy sucios, pibe. Están muy sucios o van a ser perdonados. ¿Sabes qué pasa? Le vendría bien un baño de comodoro, pi, a todos. Y si son inocentes, quedan y si son... Pero esta duda... Para el gobierno va a ser muy difícil retomar, no sé, veo como lo ves vos, que tenés más experiencia que nosotros dos juntos, pero le va a resultar muy difícil al gobierno remontar los 10 puntos de diferencia. Sí, el problema de ellos dicen que es los que no fueron a votar. Para eso están... Son dos millones y medio de personas. Sí, que no fueron a votar. Y dice que una gran parte son nuestros. Yo conozco muchos que no fueron a votar y ya los odian. Bueno, sí, pero hay muchos que son de ellos en el tercer cordón. Entonces dice, hay que ir con micros, hay que golpear puerta a puerta y hay que llevarlos a votar. Pero yo te digo, el 14... Por eso pusieron a los intendentes en la provincia de Buenos Aires el gabinete, porque dicen que muchos intendentes no jugaron en la elección. Es más, les jugaron en contra. No pusieron lo que tenían que poner. Entonces dice, bueno, ahora que le ponemos en su ralde, que le intervenimos a Kicillof, que ustedes vayan y laburen. Lo que yo te digo es, ese día vas a tener que tener fiscales, ¿eh? Porque estos muchachos están desesperados para recortar. Están desesperados. Si no tenés fiscales, te las van a poner. Te las van a poner. Ellos la cuenta que hacen es la siguiente. No fueron a votar dos millones y medio. Sí. Perdimos por dos millones de votos. Claro. Ahora tienen que lograr que los dos millones y medio... Claro, voten todo para ellos. Es un chino. No es fácil. Mirá, yo he estado... No es fácil. Yo he estado en elecciones perdidas, más con Alfonsín. Esos cálculos chinos, tenemos un millón ochocientos nuestros... No, después se te da vuelta. La gente ahora es dueña del voto. De aquella época, el único tipo que conozco que sabía más o menos cómo iban las elecciones, era el Chango Funes. Un tipo que sabía de política, una barbaridad, que trabajó con Reut, ¿te vas a acordar? El Chango Funes. Bueno, fenómeno. Todos los demás se equivocaban. Y el día que perdió y ganó Cafiero en el no... Te digo exactamente en el ochenta y siete. Gana Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Ganó a Cafiero. Lo miré a Sergio, estábamos en Canal 13. Y le digo, Sergio, está liquidado esto. Esto va a ser... Estos dos años van a ser terribles. Pasó. Hípero, la derrota de Cafiero. Pero, la derrota de Cafiero, ¿te acordás que prometía el bono verde para el agro? Sí. Bueno, pero ganó. Vamos a dar el bono verde al campo. Un mentiroso. Y sí, lo único que ha hecho es tirar la Villa Alacaba, por ejemplo. Sí. Le digo, la policía de la provincia de San Isidro, la DDI, reventó en la Villa Alacaba cantidad de droga. Pero cantidad de droga. De lo que yo denuncié del cartel de Mameluco, que está metiendo en la Villa Uruguay, en la Villa Alacaba, a los soldaditos, ¿sabés quiénes son los que ayudaron a reventarlos? Los mismos vecinos. Que no quieren la droga. Es claro, obviamente. ¿Ves que están cambiando cosas todavía? Es un problema. En estos 40 días, 45 días que faltan, vamos a ver intervención para detener la drogadicción, algunos operativos impresionantes que va a haber en algún lugar, porque tenés que demostrar algo. Eso es lo único que les interesa, es la provincia de Buenos Aires. El resto, arreglate. Pero a ellos les interesa la provincia. No, la provincia. Nada más. Igual no van a... Nada más. Que es el bastión de Cristina. No van a hacer en 40 días lo que no hicieron. Ahora, la palabra, y esta la guardé, por eso la anoté, ¿ves? La palabra genial, hoy lo escribe Walter Smith en Clarín, y la dijo delante de cinco periodistas, un funcionario que se fue, lo echaron. Alberto, en un momento de la discusión, y está entrecomillado, así que lo puedo decir, porque yo lo tenía de otro lado. Pero cuéntate como yo lo puedo decir. Dijo, no puede ser, Alberto, enojado en el momento, que le dejemos este país a esta psicótica, el presidente de la nación a la vice. ¿Ok? Bien. Después busquemos psicótica que quiere salir de esto. Bueno. Esperá, lo buscamos ahora, esperá. Psicótica. Eso es una... No puede ser que le dejemos este país a la psicótica, dicho textual, por el señor Alberto Fernández. Psicótica. Psicótica, a ver. Trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Perfecto. La psicosis puede ser el resultado de un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia. Perfecto. Psicótico es bravo. Sí, eso es lo que le dijo el presidente a la vicepresidenta. Bueno, los síntomas posibles son delirios, alucinaciones, hablar de forma incoherente, nerviosismo. Es esto lo que tiene Cristina. Creo que la definió bárbaro. Ay, Dios mío. No te la dijo cualquiera, te la dijo el presidente a la vicepresidenta. Chicos, la realidad es que estamos gobernados por locos. Estas gentes son mesiánicos, son locos, psicóticos, paranoicos, esquizofrénicos, todo lo que vos quieras poner. Cínicos. Cínicos, abusadores, misóginos, xenófobos. ¿Tenés todo? ¿Tenés todo? Todo. Cualquier cosa es posible, pero no perder el poder ni la caja. Listo. Chau, Babi. Chau, Edom.